¿Qué es la unidad de inmunizaciones? Esta unidad de inmunizaciones lo que busca es llevar la vacunación a nuestros pacientes oncológicos. Todos los pacientes oncológicos, después de la quimioterapia o de la cirugía o radioterapia que han recibido, van a requerir algún refuerzo de algunas vacunas. Y en el caso de los pacientes trasplantados, requieren reiniciar su vacunación. Es por ello que es importante tener un centro o un punto donde puedan vacunarse. En este caso, lo que se está haciendo es llevando o mejorando el acceso de la vacunación a nuestros pacientes con cáncer. Dentro de las vacunas que se van a administrar acá, tenemos la vacuna de influenza, de hepatitis B, que acuérdense es importantísimo también para prevenir cáncer de hígado. Tenemos vacunas de neumococo, vacunas contra disteria, tétanos, entre otras más, también la vacunación COVID. ¿Y cómo sé qué vacuna me puede tocar? Una, a través de la indicación de mi médico tratante que me diga qué vacunas puede ser. Y si no tengo una indicación médica, yo puedo acudir a esta unidad y acá también va a ser atendido por un médico especialista, quien le puede recomendar qué vacuna se puede colocar en ese momento, de acuerdo al tipo de quimioterapia que ha recibido y al tiempo que ha pasado entre esta y la vacunación. También se ofrece la vacunación a los familiares o cuidadores. La actual norma técnica que regula el calendario nacional de vacunación contempla a los cuidadores de los pacientes oncológicos. ¿Por qué? Porque a veces mi paciente oncológico está en casa, no sale, pero yo como cuidador salgo y me puedo contagiar. Y para evitar llevar este tipo de infecciones a casa, puedo vacunarme. Como por ejemplo contra la influenza, contra COVID y en algunos casos, según la edad, contra el neumococco. Para que nos puedan ubicar, estamos ingresando por la puerta 2 a la derecha, frente al área de consultorios externos. Van a encontrar el cartel, que ustedes lo ven acá, de inmunizaciones. Los invitamos para que puedan venir a vacunarse. Si hay paciente oncológico, he terminado mi quimioterapia o si hay paciente trasplantado, o tengo un familiar que no está vacunado, pueden venir. Vengan con su DNI o con su carnet de INEM en este punto, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde.